Bueno, hoy el partido nos arroja que tenemos que optimizar en el último tercio de la cancha. Generamos muchas oportunidades, pero no hemos podido concretar más que en una sola ocasión. Y bueno, creo que esa parte tenemos todavía que trabajar un poquito más y trabajar más la pelota parada, pero son cosas que recién empezamos a concluir y bueno, sé que vamos a llegar de buena forma, no habrá ninguna excusa. Bueno, lo que hemos pretendido siempre es un fútbol agradable, que le guste a la gente, que sea muy estimulante para la gente, ir a ver el partido, que se divierta, que sea agradable, pero principalmente queremos obviamente sumar puntos, pero será una gran responsabilidad tener un juego que sea atractivo para la tribuna y esto que haga que la gente regrese. Los cielagos de los mochis están de regreso, ojalá que en esta edición nos acompañen, que sean solidarios con el equipo, los muchachos se van a morir en la cancha para representarlos dignamente. Y bueno, siempre el apoyo y el aliento en la tribuna es fundamental, ojalá nos acompañen durante las jornadas. ¡Por qué la voz!